Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia esta vez relacionada con el Rally Dakar. Bueno, el Qatari, Nasser Alatilla, ha confirmado su retirada de esta edición del Dakar 2017. Esto debido a que el Qatari venía realizando una muy buena etapa hasta que se le salió uno de sus neumáticos, hasta que una de sus ruedas se salió y es por eso que el Qatari ya no va a correr más en el Rally Dakar y era el gran favorito a la victoria del Dakar 2017 y se vio forjado a retirarse y además era el ganador de la primera etapa de este Rally Dakar 2017 y era el único capaz de mantener el ritmo al múltiple campeón del certamen, el francés Stéphane Peter Hansel y bueno, lamentablemente el ganador de las ediciones 2011 y 2015 no va a seguir en el Dakar y espero que vuelva con otro vehículo mejor, este Príncipe Qatari. Con esto me despido, nos vemos en otro video. Soy TFCO, yo TF1. Adiós, Camifuera. Chao.